Con la bestia, con la chica y mi bella Llegas y estrella los ojos de un asesino La noche sale a cantar mientras estás dormido Sin la fuga y gana libre para mi cuchillo Ya no pierda en este juego, soy el enemigo La cama con el sol Con ojos rodeando esa habitación El fuego es verdad Llegarán los cielos en oscuridad La cama con el sol Con ojos rodeando esa habitación El fuego es verdad Llegarán las cielos en oscuridad Llegarán los cielos en oscuridad La cama con el sol La cama con el sol La cama con el sol Llegarán los cielos en oscuridad ¡Suscríbete al canal!